con un delicioso baileys en uno de los rinconcitos de mi cuarto resulta que hoy vamos a hacer un pedicure medicinal yo acostumbro a hacerme un pedicure medicinal cada vez que estoy cansada que estoy rendida que estoy estresada que estoy agotada malgenia de todo que no me soporto digo esta es la solución y se los quise grabar yo sé que muchas personas que fueron a mi casa cuando yo tuve la peluquería dentro de mi casa tuvieron la fortuna de ir a que yo les hiciera pedicures medicinales esto no va enfocado casi a las uñitas nos vamos a enfocar en nuestros pies esto me encanta porque esto es un regalo que ustedes deberían de hacerle a su mamá a su esposo a una hermana a su mejor amiga los invitan la invitan a su casa los reciben con una copita de baileys lo sientan y ya van a ver todo lo que van a tener listo porque esto es un regalo de verdad verdad y cuando lo hagan para ustedes mismas y ustedes mismos sinceramente esto va únicamente para personas que tengan un amor propio así súper gigante porque esto es dedicación quiero que tengamos en cuenta lo siguiente la mayoría de personas tienen sus pies muy descuidados hay gente que jamás en la vida se ha hecho un pedicure como hay gente también que únicamente se dedican a que les hagan el muñequito en las uñas pero nunca se hacen un pedicure medicinal los pies van conectados absolutamente a todo músculos tendones a nuestras venas a nuestro cerebro absolutamente a todo parte por parte va conectado allá abajo a nuestros pies y muchas de las enfermedades que algunos de nosotros tuvimos tenemos o tienen es porque hay cansancio es porque hay un nivel de estrés tal en los pies que eso se refleja en todo el cuerpo mucha gente sufre de insomnio de ansiedad de estrés de falta de que les digo les iba a decir de falta de sueños es el mismo insomnio son muchas cosas hasta la obesidad muchas cosas dependen de nuestros pies porque ellos cargan todo nuestro peso todos los días suben bajan caminan a veces con zapatos apretados y la gente tiene que correr la gente tiene que cargar cosas y más el peso de nosotros a nada le prestamos atención en nuestros pies a nuestros pies perdón así que yo sería feliz si mi comunidad pestañuda me etiqueta cuando se estén haciendo este pedicure medicinal porque créanme que es algo que nuestros pies se merecen vuelvo y les repito se llama amor propio así que yo estoy aquí en mi lugar preferido el cuarto porque es donde tengo mi computador donde escucho mi roxito me estoy tomando este baileys porque es mi bebida favorita en cuanto a licores y voy a prepararme para relajarme y para dedicarme a mí y simplemente se los quise grabar y espero que disfruten de esta receta de estas dos recetas tan maravillosas un besito pestañudo y disfrútenlo y dediquen si tiempito para ustedes mismos comunidad pestañuda lo primero que vamos a hacer es preparar una pasta para ablandar las callosidades aquí yo no les voy a dar medidas porque todo depende de la cantidad de callitos que ustedes tengan yo aquí les voy a hacer en realidad una muestra porque mis pies son suavecitos entonces en un bol vamos a introducir un chorro de vinagre de manzana tiene que ser de manzana no blanco porque las propiedades son totalmente diferentes vamos a aplicar una y dos cucharaditas llenas de bicarbonato de sodio vamos a aplicar también un alca-célcer y vamos a estar aplicando también medio limón o si vas a preparar más cantidad un limón completo esto es una pastica que tiene que estar ya lista y ya preparada mientras vamos alistando nuestros piecitos pero lo primero que tú tienes que alistar es esta poderosa pasta que es para desarraigar los callos progresivamente pero fácil y tus pies se van a empezar a poner súper suavecitos así que aquí simplemente la voy a revolver muy bien que mi alca-célcer quede muy disuelto y bicarbonato de sodio también se disuelva con mi vinagre de manzana y mi limón y listo la voy a tener preparada en el momento de aplicarla es una agüita más que una pasta es una agüita pero va a servir de mucho yo sé que muchas personas utilizan un líquido anti callos pero en realidad con el tiempo esto produce una resequedad en la piel muy fuerte así que esto es mucho más natural aquí tengo lista mi vasija personal tengo también preparados todos los implementos que voy a estar utilizando la palita los baja cutículas los corta cutículas uno debe ser para las manos otro para los pies pero todas estas cosas amores deben ser totalmente personales para ustedes no es para su abuelita su mamá su hermana y ustedes bueno aquí yo tengo también listo mis esencias preparé acá una mezcla de esencia de lavanda con otros aceites esenciales para que el ambiente simplemente me relaje y aquí voy a estar encendiendo mis velitas estañoditos a mi vasijita le voy a estar aplicando sales de epsom o sulfato de magnesio en su totalidad estos son unas dos cucharadas las sales de epsom son antiinflamatorias especiales para quitar hematomas dolores y va a desinflamar nuestros pies así que es una sal exageradamente medicinal vamos a estar utilizando hojas de eucalipto pueden ser frescas o pueden ser así sequitas el eucalipto como todos sabemos es una planta medicinal es capaz de aliviar brotes infecciones inflamaciones porque recordemos que es antiséptico y antibacteriano también voy a estar utilizando flores de caléndula las flores de caléndula ayudan a reducir el dolor son unas flores desinflamatorias tratan las articulaciones las úlceras es una planta cicatrizante y regenerativa ustedes las pueden utilizar así frescas o secas también me gusta aplicarle la naranja así fresquita partida en trocitos porque la naranja posee altos niveles de vitamina c y la vitamina c produce elastina que va a favorecer la piel y nuestros pies algo que no me puede faltar a mí es el limón así que el limón fresquito partido así en rodajas recuerden que el limón es el mayor antioxidante del mundo mundial y esto quiere decir que previene cualquier cantidad de enfermedades aparte de eso miren como se ve divina nuestra bandeja o nuestro balde de pedicure y el solo motivo perdón con el solo hecho que nosotros hagamos esto hace que nos relajemos de una manera increíble aquí tengo mis piecitos tienen esmalte y hoy me voy a hacer un pedicure así que continuamos en este momento yo procedo a aplicar agua muy 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 caliente para que me suelte todos los juguitos y los aceites que tiene el eucalipto y las vitaminas y minerales que tienen las naranjas los limones y la calentula mientras eso me va soltando voy a aplicarme la preparación que hice al principio bueno comunidad linda quiero mostrarles que yo no tengo resequedad en mis gorditos pies pero les voy a mostrar lo que yo hago con las personas o yo hacía o cuando siento mis pies resecos mi piel tiene que estar seca mi pala tiene que estar limpia y seca entonces lo que yo hago es raspar 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 en seco me gusta hacerlo fuerte pero aquí como estoy grabando yo solita se me dificulta muy fuerte aquí en esta parte de la gente le sale mucha callosidad entonces se hacen duro 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 en seco por todo por todo por todo esto esta palita va a quedar blanca de piel muerta o a muchas personas le va a salir mucho 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 polvo entre más polvo salga mucho mejor el hecho es que usted esto lo va a estar haciendo unos cinco minutos con fuerza ejerciendo presión y con sólo este punto usted va a sentir muchísima muchísima cómo se llama esto tiene estar se le va a ir quitando el cansancio porque vamos a estar eliminando piel muerta después de que haces este proceso por unos cinco minutos yo pasé mi preparación a este pocillo para mayor comodidad y metí algodones allí o sea estos algodones ya están repletos de la mezcla que hicimos al principio entonces lo que yo hago en este momento y lo que yo le hacía a mi clientela era esparcir estos algodones donde tenían las callosidades por lo general lo tienen aquí en los talones entonces si tú tienes que envolver toda la planta de tu pie lo vas a hacer donde tú veas que tienes tus callitos donde tienes tus durezas entonces escurres un poquitico y te aplicas los algodoncitos así de esta manera por todo tu piecito esto lo vas a dejar durante 20 minutos y te vas a colocar una media cita una bolsita o un trapito durante 20 minutos porque el calor va a hacer que se nos ablande en esas callosidades después de que pasaron nuestros 20 minutos vamos a quitar nuestra media cita con nuestros algodones ahora sí vamos a tener mojaditos nuestros pies con esta preparación y nuevamente nos vamos a pasar la palita las personas que tengan callosidades ahora sí les va a empezar a salir mucha 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 piel muerta y hasta que ustedes sientan que sus piecitos están limpios lógicamente esto es progresivo hay gente que trae unos callos grandísimos entonces una persona profesional un podólogo una pedicurista especializada con la cuchilla le va a quitar esto pero lo recomendable es hacerlo progresivamente con estas palitas así que no te angusties y no te quita de una vez pero créanme que sí sí les va a quitar volvemos a nuestra preparación entonces voy a aplicar otro poquito de agua caliente porque se me enfrió y ahora voy a estar aplicando aceite de almendras por toda por toda mi preparación generosa generosa generosamente y por último voy a estar aplicando 5 gotas de aceite de lavanda a mí me gusta el de lavanda de joe living y me gusta el de aceite de lavanda de doterra son aceites esenciales si ustedes no tienen de esos de estos aceiticos no importa pero créanme que estos aceiticos todo mundo los debería tener en casa así que voy a aplicarle mis goticas de aceite 1 2 3 4 5 y se llegó el momento placentero mis pestañoditos y aquí acabo de meter mis piececitos en esta delicada y medicinal agua está caliente aquí en realidad yo me quedo unos 20 minutos es aquí cuando aprovecho para tomarme mi baileys para ponerme a leer un buen libro para escuchar musiquita y esta agüita va a ser lógicamente que se me sigan ablandando las callosidades que de las uñitas se ablanden las cutículas entonces después de estos 20 minutos yo retiro mi esmalte procedo a hacer mi limpieza de uñitas por los bordes y cuando ya están limpios totalmente simplemente saco un poquito de esta agua y aplico más agua caliente y ya procedo a masajearme mis pies ya les voy a decir con que los masajeo y me dedico a pintarme mis uñitas pero créanme que lo importante es esto que acabamos de hacer si tú puedes y tú quieres y tú te lo vas a hacer a alguien inclusive yo aquí misma lo hago me disculparán la incomodidad porque estoy solita grabando aquí esto para las piernas es increíble esto es una agüita aceitosa medicinal entonces va a hacer también que nuestras rodillas que nuestras piernas que nuestros pies se desinflamen o sea aquí con esta agüita como tiene aceite de almendras se te va a facilitar para masajear y masajear con la yemita de tus dedos a otras personas en este momento lo voy a hacer yo misma y la piel queda súper pero súper bonita amores disfruten de esto porque esto es una belleza y esto es medicina medicina pura y esto por último amores se secan bien sus piecitos van a coger aceite de coco van a coger aceite de almendras van a coger una gotica de aceite de lavanda lo van a frotar muy bien en sus manitos esa preparación de tres aceites sublimes divinos y se van a masajear se van a masajear la planta de sus pies cada dedito cada dedito cada dedito bien los carcañales se llama el taloncito lo van a masajear muy bien muy bien suben a sus piernitas y listo les va a quedar una suavidad una tersura increíble los aceites esenciales de lavanda en esa preparación va a hacer que eso suba 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 a tu cabeza te produzca una relajación total que es increíble para esas personas que sufren de dolores de cabeza de insomnio de depresión y estos aceites por último con el aceite de lavanda te van a dejar la piel tersa te van a dejar la piel muy pero muy suave así que todo esto es una combinación perfecta de amor propio que va a cambiar absolutamente nuestros pies y créanme que ustedes se van a dar cuenta que su salud va a cambiar su temperamento va a cambiar su forma de pensar no sé porque como que los pies sueltan sueltan botan toda esa basura todo ese peso que tenían encima y algo tan sencillo como esto que ustedes van a empezar a comprar de a poquiticos hasta tener todos estos productos en su casa porque en mi canal utilizamos todos estos productos para muchas cosas simple va a hacer que nuestra salud mejore mucho amor y lindos gracias por estar suscritos a este canal a mi segundo canal a todas mis redes sociales y espero que me etiqueten con el hashtag numeral comunidad pestañuda mostrándome las fotos de esta maravillosa mezcla que hicieron para ustedes o para las personas amadas un besito muy grande comunidad linda que mi jesús me los bendiga y nada a disfrutar de la vida y a dedicarnos tiempo porque vida sola y una con esta pandemia nos hemos dado cuenta de muchas cosas y lo que no hagamos por nosotros mismos en vida no lo va a ser absolutamente así que juiciosos bendiciones gracias chau pues